de los Estados Unidos que el ex secretario de la defensa nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, ha sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. En otro tuit, el canciller Ebrard describió, la cónsul en Los Ángeles me estará informando en las próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto. Así las cosas, ha sido detenido en Estados Unidos quien fuera secretario de la defensa nacional en el sexenio anterior. La información que podemos confirmar esta noche es que la detención del general Salvador Cienfuegos, ex secretario repito de la defensa en el periodo del presidente Peña Nieto, fue solicitada por la DEA. Fuentes del gobierno mexicano nos han confirmado que las autoridades de la embajada de Estados Unidos han hablado de una acusación muy fuerte. El general Cienfuegos estaba llegando al aeropuerto de Los Ángeles, acompañado de su familia, al salir del avión y dirigirse a los controles migratorios, agentes de la DEA lo aprendieron. Su familia quedó en libertad casi de inmediato. El general Cienfuegos, según fuentes federales, enfrentará acusaciones en una corte por haber participado en el tráfico, distribución y comercialización de droga en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas no sabían que el gobierno de Estados Unidos lo estaba investigando, ni conocen a qué otros personajes pueda alcanzar esta investigación y esta acción. Tampoco se sabe aún, ni se ha dicho o no ha sido informado el gobierno mexicano con qué cártel o para qué cártel supuestamente trabajaba el general Cienfuegos. Tiene 72 años, estuvo todo el sexenio pasado en el cargo de secretario de la Defensa. Actualmente, hasta esta noche, era un general retirado de las Fuerzas Armadas. Vamos a tener más información, es una información que se conoció hace poco más de una hora, es una información viva que está esta noche. Vamos a tener más sobre el caso de la detención en Estados Unidos, otra vez en Estados Unidos, de un alto, altísimo funcionario del gobierno mexicano, Genaro García Luna, en el sexenio de Felipe Calderón, detenido hace casi un año. Y hoy, otra vez, una investigación de Estados Unidos y en suelo estadounidense, detienen al ex secretario de la Defensa del gobierno del presidente Peña Nieto. Como si el coronavirus solo fuese un mal sueño, los table dance de Tijuana reabrieron sus puertas el fin de semana pasado y oleadas de estadounidenses cruzan la gareita de San Isidro, donde una camioneta Cadillac convertida en limusina los traslada sin costo al Hong Kong, en la avenida Coahuila. El Hong Kong es un lugar que funciona 24 horas al día y es propiedad de una familia de apellido Brizuela, poseedora de al menos otros tres antros y dos hoteles en la calle Coahuila, la extensión del entretenimiento para adultos de la emblemática Avenida Revolución. El sitio tiene tres pisos de mesas con varios escenarios, incluido uno con jacuzzi, en los que las mujeres se desnudan y bailan con los clientes en sus mesas. Aquí, la sana distancia quedó reducida a los asientos de la barra del bar. En el resto del lugar, lo que menos se guarda es distancia. Originarias de Sonora, Sinaloa y Jalisco, todas las mujeres que trabajan en el Hong Kong, cobran el trabajo sexual en 100 dólares por media hora. El cliente paga además entre 15 y 40 dólares por una habitación en el Cascada, único lugar en que las prostitutas del Hong Kong pueden ofrecer sus servicios. En Tijuana, ciudad con 1,511 decesos por COVID en lo que va de la pandemia, las limusinas del Hong Kong no dejan de moverse, ni de día, ni de noche. Desde hace dos semanas, todos los bares y centros nudistas tienen permiso de reapertura en Tijuana. Hasta esta semana habían abierto 136 establecimientos de este tipo y sabemos son decisiones locales, pero pues estamos viendo que incluso estos centros, que lo que están tratando de hacer es reactivar su economía, mandan las limusinas a los puntos fronterizos para que traigan a los turistas estadounidenses. Es un negocio, es un negocio que suponemos se da en la legalidad, pero son los negocios que uno pensaría que quizá tendrían medidas de cuidado muy especiales en estos tiempos de coronavirus. Estamos viendo con las imágenes que no es así, es un caso, es un lugar, es una ciudad, que es Tijuana, es un estado, que es Baja California, pero es otra estampa de cómo los mexicanos prácticamente ya le perdieron el miedo al coronavirus. Y hoy por tercer día consecutivo hubo bloqueos en avenidas de la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, los manifestantes son damnificados por las lluvias de las últimas semanas, se quejan de que no los tomaron en cuenta para el censo de la Secretaría del Bienestar para recibir apoyos, apoyos económicos, hoy hubo al menos 18 bloqueos carreteros, es lo que se reporta. Ocho fueron, de alguna manera, disueltos por policías estatales, municipales, por la Guardia Nacional y por policías ministeriales de Tabasco. En la carretera Villahermosa-Teapa, a la altura del kilómetro 38, la policía municipal desalojó así a los manifestantes, la policía de Teapa. Están los 26, ahí que se vayan los 6. Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hubo bloqueos además en Cunduacán, en Jalapa, en Centla y en Acajuca, en Villahermosa, desde temprano se vieron estas imágenes damnificados, haciendo filas en el centro de convenciones para cobrar 10 mil pesos, tampoco hay sana distancia, 10 mil pesos que les ofreció la Secretaría de Bienestar del gobierno federal. Muchos se formaron desde anoche, son algunos de los que, pues sí lograron recibir algún apoyo, porque esta tarde esto fue lo que anunció el gobernador de Tabasco. Las 30 mil acciones que se anunciaron, le dije, ya se terminaron, ya no hay manera de hacer más censos. ¿Qué va a pasar con los que están bloqueando? La vía pública que impida la libre tránsito, la libre circunstación, pues tendrá que someterse, ¿verdad?, a sus acciones. Pues parecería que a los que les alcanzó bien y a los que no, ni hablar. En otro tipo de, vamos a llamar las protestas, esta mañana la caseta de Tepozotlán, en la autopista México-Querétaro, fue tomada de nuevo por encapuchados. ¿Qué hicieron? Pues lo que hemos visto toda la semana, le exigen dinero a los automovilistas para dejarlos pasar, pero esta vez solo se quedaron un rato, porque 20 minutos después llegó, llegaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Llegaron, los desalojaron, ya no los dejaron operar, vamos a ver cuánto tiempo se mantienen fuera de, pues, de esta actividad de extorsión que han practicado. Otra de las casetas afectadas hoy fue la de Tlalpan, en la autopista México-Cuernavaca. Según los reportes de Caminos y Puntes Federales, estas personas llegaron alrededor de las diez y media de la mañana y estuvieron ocho horas, ocho horas, nada más. De acuerdo con Caminos y Puntes Federales y la Guardia Nacional, hoy fueron tomados por lo menos ocho tomadas, ocho casetas en distintos lugares del país. Y hablando de estos temas, hoy fueron llevados al penal de Chalco las trece personas detenidas el martes en una caseta de Ixtapaluca en el circuito interior mexiquense. Se les acusa de ataques a las vías de comunicación. Vamos a ver si son llevados a proceso. Y vamos a ver esto, qué ocurrió al mediodía. Unos asaltantes entraron a robar el centro joyero ubicado en pleno centro de Cuautla, en Morelos. Alguien verdaderamente temerario grabó las imágenes. Esto fue lo que pasó. No veo, no veo, no veo, no veo. Están agarrando contratos. Cuatro, las que están aquí, cinco. En Coautla los ladrones trataron de huir, los interceptan, los alcanzaron policías estatales, siguieron los balazos, qué cosa, las balas impactaron contra algunos coches estacionados por ahí, uno de estos era la camioneta en la que estas personas, los asaltantes, iban a huir, algunos escaparon, otros fueron detenidos, no había precisión de cuántos, pero luego la policía de Morelos informó que detuvieron a cinco asaltantes que les quitaron armas, uno de los delincuentes resultó, según esto, gravemente herido en el enfrentamiento, lo llevaron a un hospital, donde murió, los otros cuatro detenidos están a disposición del Ministerio Público. Pues anoche terminó el programa, no sabíamos si el Tribunal Electoral estaban discutiendo, no sabíamos si iba a ratificar la decisión del INE y no le concedería el registro al Partido México Libre, el de Margarita Zaval, el de Felipe Calderón, bueno, pasada la medianoche, con cuatro votos a favor, tres en contra, los magistrados le negaron el registro a México Libre. Por la mañana conversamos con Margarita Zaval. No te acercarás al PAN, no te acercarás al Movimiento Ciudadano para tener alguna participación en la elección del próximo año. No sería mi caso de ninguna candidatura, pero desde luego, en la oposición y en la construcción de la oposición, sí apoyaré a aquel ciudadano valiente que decida trabajar para construir la democracia en nuestro país, cada vez más en riesgo y ahorita frente a un régimen que es claramente autoritario por lo que ha pasado en los últimos días. Bueno, también habló el presidente Calderón, dijo que este fallo era una arbitrariedad del Tribunal Electoral y dice que es un ejemplo el avance del autoritarismo. El presidente López Obrador dijo que el gobierno federal estuvo al margen de lo que decidieron primero los consejeros del INE, luego los magistrados del tribunal, habló mucha gente sobre el tema. Lo cierto es que México Libre, el partido de Margarita Zaval y Felipe Calderón, no participará en las elecciones federales del próximo año. Uno de los partidos a los que el Tribunal Electoral sí les concedió el registro, sí les otorgó el registro, fue Redes Sociales Progresistas. Vamos a ver este video en el que aparece el dirigente del partido, Fernando González, yerno de la maestra Elvester Gordillo. Este video fue difundido en la cuenta de Facebook de la organización después de que el INE les había negado su registro como partido político y a pesar de eso estaban celebrando. Y eso que no les habían dado el registro, bueno, hoy Fernando González aseguró que como nuevo partido político no quieren ser oposición al gobierno del presidente López Obrador. Dijo, queremos ser una opción para el cambio de régimen neoliberal. En otras cosas, aunque el presidente López Obrador se comprometió a entregar mañana los premios del sorteo del avión presidencial, uno de los 100 ganadores es el Kinder de la comunidad de Gervanis en el municipio de Aramberri, en Nuevo León. Pero hasta ahora, un mes después del sorteo, no han recibido nada, ni un peso de los 20 millones que según esto les corresponderían. El ayuntamiento de Aramberri confirmó a Imagen Noticias que en la comunidad no se ha presentado ninguna autoridad federal para orientarlos sobre el cobro, como sucedió con otros ganadores. Mañana, según esto, en la conferencia mañanera, la Lotería Nacional dará información de cómo cobrar los premios a quienes ganaron. Bueno, volvemos al tema, sin duda, la noticia del día, al tema de la detención del general Salvador Cienfuegos. Tenemos más información. Esta noche sabemos que el general va a enfrentar acusaciones en una corte de Estados Unidos por haber participado en el tráfico, distribución y comercialización de droga en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas no conocen o no sabían que el gobierno de Estados Unidos estaba investigando al general, ni saben a qué otros personajes puede alcanzar esta investigación y esta acción. Tampoco se les han informado, no les habían informado hasta hace cinco minutos para qué cártel o con qué grupos criminales colaboraría el general. En los últimos minutos, se nos informa, ha sido trasladado a un centro de detención. Mañana habrá una audiencia preliminar y probablemente mañana mismo se ha trasladado a Nueva York. Esta acusación sobre narcotráfico está en la misma causa que se lleva en una corte de Nueva York contra Genaro García Luna. Vamos a regresar a este tema al final del programa. Vamos a ver, nada más, como todas las noches, cómo están las cifras de coronavirus. Estados Unidos, 216 mil personas muertas por coronavirus. La India, la India acercándose todos los días, acercándose a Brasil en las últimas 24 horas. Bueno, aunque hoy Brasil registró más personas muertas que la India, pero bueno, ahí están los datos de las últimas 24 horas. Muchas personas desde hace semanas nos han reportado de un tipo de fraude bancario del que han sido víctimas. Reciben llamadas telefónicas de supuestos trabajadores de los bancos y en el identificador de llamadas el teléfono les pone el número del centro de atención a clientes. Estas personas nos convencen de dar datos personales y minutos después se van sobre sus tarjetas, les vacían sus tarjetas de débito o hacen compras no autorizadas con las tarjetas de crédito. Encontramos estos casos en Santander, Banorte, Scotiabank, HSBC y Banamex. Trabajamos el tema y mañana vamos a presentar la información que encontramos y la vamos a presentar gracias a que ustedes, ustedes nos alertaron sobre este problema. Mañana presentamos este reportaje. Hoy uno tan hit, el subgobernador de Banco de México, puso muy de buenas a todo el mundo. Dice que si analizamos el índice global de la actividad económica, resultaría que la economía podría haber crecido 12% durante el trimestre, pasa a decir, durante el tercer trimestre del año. La economía que cayó 19 en el segundo trimestre. Sí, pero es eso, es un efecto aritmético. Bueno. O sea, no es que hay una gran recuperación ni nada de eso. Es un efecto aritmético, pero sí se acercaría a que la economía solo caiga como 8%, lo que dice la Secretaría de Hacienda que va a terminar cayendo la economía este año, que no fue tan grave. Considerando que había quienes decían que la economía iba a caer 16, 17, 18, y que el Padre Nacional y Superior siempre dijo que va a caer como 9.90. Un número cercano al 10, pero abajo del 10. Entonces, bien, pero hay que tomar con cuidado la nota. O sea, sí es un brinco, sí, pero es un rebote aritmético de que venimos de un tercer trimestre muy malo y que se van sumando, pero la cosa es buena, es una nota hoy optimista. Bueno, hoy hablando de notas optimistas, bueno, compartí contigo la carta que me mandó por tu comentario de anoche el procurador, el procurador federal. ¿Qué carta que te mandó a ti? Sí, carta que me mandó a mí. Pero no, está bien. Pero por tu comentario, Ricardo Sheffield. ¿La tenemos? ¿La podemos ver? Lo que nos dice el señor Ricardo Sheffield. Dice, lo que yo dije durante un evento delantado fue textual. Estamos ante la aplicación por primera vez por parte de la Secretaría de Economía en apoyo a la Profeco y a la Ley Federal de Protección al Consumidor de la aplicación de la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad. Esta aplicación histórica de la Ley de Infraestructura de la Calidad nos permite abrir una nueva puerta en la defensa de los consumidores. Y luego dice que utilizó el término histórico para referir que se aplica por vez primera una nueva ley y no que por primera vez se cumple la ley. Ricardo Sheffield, procurador. Si es histórico porque es la primera vez que se aplica una ley y es histórico. O sea, finalmente termina diciendo lo que yo dije, que él dijo que era histórico. Y si es la primera vez que aplicas una nueva ley, es histórico porque es la primera vez que aplicas la ley. Sí, además critica en la carta tu tono. Eso no estoy para gustarle a él, sino para quienes nos ven. ¿Fue histórico o no fue histórico? Según, no sé. Porque él dice que sí, pero que no, no sé. Dejémoslo en que... Vámonos al fondo. Todo esto por el tema de los quesos. Vamos al fondo. Primero sancionó a los quesos y ahora dice que va a los quesos y a unos quesos y algunos yogurts. Y ahora dice que los va a revisar. ¿No es primero revisas y después tomas las acciones? Bueno, gracias como sea a Ricardo Sheffield por estar atento a nuestro trabajo. Repátala, David. La Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional decidieron que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, sea el presidente el próximo año de esta importantísima instancia de gobierno de los organismos financieros internacionales. Se trata de algo que ya le había dicho el padre del análisis superior hace mucho tiempo, que ganábamos con Arturo Herrera después de que salió Carlos Urzúa. Queremos darles las gracias. Este programa está cumpliendo cuatro años al aire. Cuatro años ya de estar aquí, cuatro años de compartir con ustedes es uno de los momentos quizá más simbólicos, impactantes, dramáticos de la historia contemporánea de México y aquí hemos estado con ustedes cuatro años ya. Nos hemos escuchado a todos, a quienes dicen que llegamos tarde. Escuchamos también a quienes denuncian falta de periodismo frontal crítico en la televisión mexicana, en especial en la televisión abierta mexicana. De acuerdo al convenio establecido con el gobierno federal, se he detenido. Y escuchamos también a quienes nos dijeron que anhelan una televisión abierta, horizontal, que quieren un noticiero que les cuente la historia del día. Un noticiero riguroso con la información que los ayude a pensar en lo que puede venir mañana. Un noticiero que les pregunte, uno que no esconda la realidad, pero que tampoco la convierta en estridente, hiper realidad. Un noticiero que no les dé elecciones, que no les diga qué es bueno y qué es malo. Un noticiero que los respete como televidentes. Televidentes que tienen el control en su mano y pueden desaparecernos cuando quieran. Un noticiero para la tercera década del México del siglo XXI. Del México afligido, pero siempre en potencia de algo grande. Del México malhumorado, pero siempre dispuesto a entregar un extra de generosidad. Todo indica que Karen no fue secuestrada por ningún taxista. Imagen Noticias, consiguió video. Hay problemas en los hospitales públicos, hay quejas de que el cambio del Seguro Popular por el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar ha traído carestía. Nos están cobrando 954 pesos y yo no tengo para pagar tratamiento. Como que no los quieren atender aquí, la verdad. ¿Para qué va a estar acá? No le brindan la atención que necesitan. La convocatoria es para que el lunes 9 de marzo las mujeres no vayan a trabajar a sus oficinas. Se suma también Grupo Imagen, en Imagen ninguna se mueve. No le brindan la atención que no se mueve. No le brindan la atención que no se mueve. No le brindan la atención que no se mueve. No le brindan la atención que no se mueve. Yo quiero a mi hijo. Y aquí está muerto. Con un tiro en la cabeza. ¡Gracias! Se trata de un hombre de 41 años de edad, quien ingresó hace 5 días aquí al instituto por una neumonía. Si es así, esta persona, este hombre de 41 años, Estado de México, sería el primer muerto en México por coronavirus. Oiga, doctor, ¿y no es que ya todos estén muy contagiados? No, 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 no. Compre todas de cada cosa para la gente de la gente de la vida. Ayúdenme con esto, ¿qué les parece la idea? Tienes que cuidarte porque el coronavirus está muy, muy complicado en México. No has escuchado nada de lávate las manos y quédate en casa. Mi mamá ahorita va a comprar un botecito, un bote de gel inbacterial. ¿Qué siente, don José? Chico, ¿dónde estamos, gente? Que mi vida se está acabando. ¿Qué es el régimen fiscal? Que si la verdad, que si mi abuelita tuviera ruedas, sería polvo rodante. Son una vergüenza, son un lastre para la cuarta transformación. Pero tú te imaginas cómo somos de irresponsables, de faltos de solidaridad, de barbajanes en los estadios, que se vaya a respetar esto de que estén dos y luego los asientos estén bloqueados para que otros dos estén a dos metros. Me parece fuera de este México. Gracias, gracias por acompañarnos. Estos cuatro. En el periodismo hay una frase, una máxima muy vieja. Dice que dos coincidencias marcan una tendencia. Hace poco menos de un año, fuentes de Estados Unidos informaron lo que la autoridad de aquel país confirmaría minutos más tarde, que en territorio estadounidense acababa de ser detenido un poderoso exsecretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano, Genaro García Luna. Lo mismo ocurrió hace unos momentos. Una periodista estadounidense adelantó la noticia y el embajador de Estados Unidos en México la confirmó. El detenido, ahora en suelo de aquel país, fue un poderoso exsecretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos. En ambos casos, las autoridades mexicanas no tuvieron nada que ver. Dos coincidencias marcan una tendencia. La autoridad de Estados Unidos captura a dos de los más simbólicos personajes en la lucha contra el crimen de los gobiernos anteriores. Los dos, supuestamente, ahora están ligados a narcotraficantes. Dos hechos que embonan a la maravilla con la idea y el discurso de que México fue en los últimos 12 años un narcoestado. Dos hechos obsequiados, como se dice en el lenguaje judicial, por Estados Unidos. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.